Las mejores jugadas de los equipos de fútbol de nuestra comunidad. Mau, un sabor de cinco estrellas. El Real Madrid fue tan superior al Oviedo, que a Benito Flor incluso le dio tiempo de aburrirse en el banquillo del estadio Carlos Tartiere. Los hombres del conjunto blanco cimentaron su victoria con el gol más tempranero de la temporada, el conseguido por Butragueño en el minuto 2 de partido. Anteriormente, contra Zaragoza y contra el Athletic de Bilbao en el estadio Santiago Bernabéu, Zamorano había conseguido 102 goles en el minuto 3. Ayer Butragueño estableció un nuevo récord positivo. Simplemente en situación donde estamos, recibir gol en primer minuto o segundo minuto afecta la moral de los jugadores. Y creo que desde entonces el equipo no juega con orden, juega con muchísimo nerviosismo. Y bueno, pero no quiero quitar mérito porque el Real Madrid ha jugado un gran partido. Como firmaba Antic, el Madrid jugó un gran partido y por supuesto, también firmó la mejor jugada del encuentro, con el sello del chileno Iván Zamorano. Con ese precioso regate sobre Cristóbal, una jugada que merecía acabar en tanto, creo que se debió conformar Robert Krosinecki con ese disparo al poste. Del buen tono general exhibido por el Real Madrid, hay que destacar especialmente la actuación de Zamorano. Esta jugada resume a la perfección lo que fue el partido. Dominio total y absoluto del Real Madrid, ante un Oviedo descentrado y mal situado sobre el campo. La jugada se desarrolla por la banda derecha. En este momento el Madrid había conseguido ya cinco pases sin que el Oviedo interceptara el balón. El centro, abriendo hacia la banda izquierda donde se encontraba Luis Enrique. Cristóbal, no entra al jugador del Real Madrid y la jugada prosigue. Con Krosinecki ya son diez pases. La defensa del Real Oviedo muy estática. De nuevo la acción a la banda derecha. Otra vez a Michel, tiene tiempo de pensar. La devolución de Butragueño. Y Michel consigue el decimosexto pase sin interrupción por parte de los jugadores de Antic. Y la jugada, por supuesto, acaba en tanto. Era el cuarto gol del Real Madrid. Suele pasar cuando el Real Madrid gana con facilidad. El comentario suele ser que el rival ha dado facilidades. Yo creo que no, yo creo que el rival ha puesto mucho, ha puesto peleado. Es que el Madrid ha hecho un trabajo que tiene su mérito. Y la prueba de que no nos han dado facilidades es que ellos han intentado llegar bastantes veces a nuestra área. Y de hecho han llegado, no con acierto, no con claridad, pero han llegado. Benito Floro se mostraba muy generoso con la actuación del Oviedo. Lo cierto es que los hombres de Antic no causaron la más mínima sensación de peligro ante la portería defendida por Paco Bullo. Todo lo contrario que el Real Madrid. La primera aproximación de los hombres de Floro, minuto 2 de encuentro, se traducía en gol. El centro de Fernando Hierro, viendo el tremendo pasillo que había dejado la defensa obetense. Emilio Butragueño golpeó con gran habilidad, superando la salida de Viti. El Madrid tenía prácticamente el partido encauzado. El Real Oviedo había salido con 5 defensas, pero no por eso fueron más capaces de contener los ataques del Real Madrid. Tras las instrucciones de Benito Floro, una nueva jugada de peligro por la banda izquierda. En la que, por cierto, Rocha se desenvolvió con bastante soltura. El disparo final de Fernando Hierro se fue demasiado arriba. Echó atrás el cuerpo Hierro en el momento del remate. Y estamos presenciando ya la jugada del segundo gol, minuto 36. El centro perfecto de Michel y la asistencia no la desaprovecha Fernando Hierro. Como siempre, Michel estuvo fundamental en ese tipo de jugadas. En lo que va de liga, lleva ya 58 pases que han creado peligro. Ha conseguido 18 asistencias de un total de 65 goles, lo que da un excelente porcentaje en torno al 30%. Y si casi un tercio de los goles del Real Madrid llegan en pases de Michel, los remates de Fernando Hierro no deben irle a la zaga. Ahí, el rebote en el defensa y los reflejos de Vitti acertando a despejar la jugada. No lo iba a conseguir en el minuto 63. Dispara Michel y Zamorano, que se había colocado perfectamente, consigue el 0-3. Vio muy bien el chileno el vacío en el lado izquierdo de la defensa asturiana. Y golpeó perfectamente el esférico para conseguir el tercer gol. En el lanzamiento de Friki, Robert Prosineki. También cuajó un buen partido el jugador proata. Y aunque parecía imposible, de vez en cuando el Oviedo conseguía acercarse. El remate de cabeza de Gorriarán, desviado. La jugada excepcional de Zamorano. Y el buen remate de Prosineki contra el poste. Podría haber sido el 0-4. A renglón seguido, la gran ocasión va a ser de Emilio Butragueño. De nuevo el agujero por esa banda izquierda. Pero el disparo sale muy alto. Se desespera Butragueño y lo cierto es que el Real Madrid tuvo ayer una auténtica catarata de oportunidades. Ocho tiros fuera y diez a puerta. Un balance que contrasta con el del Oviedo. Cuatro tiros fuera y ninguno entre los tres palos. Creo que pudimos haber marcado tres o cuatro goles más. Si es que nos tranquilizamos un poquito la hora de definir, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pienso que cuatro goles es una cifra importante para ir poco a poco, digamos, disminuyendo la cantidad de goles que nos lleva el Barcelona. El Madrid mejoró su diferencia de goles, pero aún podría haberlo hecho más. Tras la única jugada de cierto peligro encadenada por el Real Oviedo, la oportunidad de gol va a estar de nuevo en las botas de Emilio Butragueño. El enésimo pase de Michel, Butragueño desmarcado. Pero Vitti se adelanta perfectamente. Había oído Butragueño, un pitido procedente de la grada, y eso le confundió. En el minuto 90, el último gol del encuentro. El pase de Michel, su decimoctava asistencia en esta liga, propiciaba el gol número 23 de Iván Zamorano, que se acerca ya peligrosamente al brasileño Bebeto. El juego ha sido espectacular, y aunque bien es cierto que después de ver el partido se podían haber marcado más goles, quizás si hubiésemos hecho una porra no hubiésemos puesto 0-4, o sea que el resultado está bien. Y aún pudo haberlo sido mejor, si en el tiempo de descuento, el defensor del Oviedo Rivas no hubiera sacado ese balón en la misma raya de portería. La jugada de nuevo perfecta de Zamorano, y Rivas estuvo providencial en el corte. Al final del partido, Oviedo 0-Real Madrid 4, un resultado que deja a los hombres de Benito Floro, con 48 puntos y la nada despreciable cantidad de 18 positivos.